Continúa la fecha número 12 de la Copa de la Liga, hoy con partidos muy importantes y además partidos muy definitorios, sobre todo para la clasificación, a los cuartos de final de la Copa. Hoy vamos a tener a las 5 de la tarde el gran clásico, uno de los clásicos del fútbol argentino, y el más antiguo que es Boca y San Lorenzo, los dos con obligaciones de ganar. Boca sobre todo porque de ganar este partido se juega en la bombonera, todavía tiene un partido, o casi un partido, suspendido, recordamos aquel de Estudiantes, por las convulsiones de Javier Altamirano, que lo tiene que cumplir en los próximos días. Entonces, de esa manera, ganando hoy, poniéndose al día, si le gana a Estudiantes, estaría ya en zona de clasificación. Y para San Lorenzo, por supuesto, es muy pero muy importante tratar de ganar para estar en la zona de Newell's, casi a un punto, a dos puntos de la zona de clasificación. El otro de los partidos que se va a jugar hoy es a partir de las 7 y media de la tarde, Central Córdoba con Racing. Racing tiene que volver a lo que fue el inicio de la Copa de la Liga. Esta última parte no es buena por parte del equipo de Gustavo Costas, tiene que volver a levantar el nivel, tiene que volver a ganar, tiene que volver, sobre todo, además de ganar, a ganar en confianza. Y a partir de las 21, otro muy pero muy buen partido, casi todos buenos, en esta fecha de la Copa de la Liga, entre Talleres y Vélez. Entonces, ayer, ¿qué pasó? Ayer otra vez River volvió a perder. Es cierto, los números siguen avalando a Martín de Michelis como técnico de River. Es el primer partido oficial que pierde en el 2024. Ayer, frente a Huracán, perdió 1 a 0 en el final del encuentro y es el primer partido oficial que pierde. Más allá del amistoso, papelón, por supuesto, frente a Independiente Rivadavia Mendoza, en el que perdieron 4 a 0. Pero el de ayer fue el primer partido y tiene razón en lo que dice de Michelis. Fue el primer partido, no está bueno perder, por ahí se complica un poco la clasificación, pero de todas maneras, la preocupación para el hincha de River es que no se ve un mensaje que llegue a los jugadores, no se ve una forma de juego de Michelis dentro de River. Por eso, otra vez River, de cara a lo que va a ser el debut de la Copa Libertadores, va a tener una semana bastante, pero bastante movida. Y por supuesto, otro de los partidos importantes, Defensa le ganó a Estudiantes 1 a 0, se posiciona bien Defensa en su grupo para la clasificación y Belgrano dio la gran sorpresa, le ganó a Tigre, goleó a Tigre 4 a 1. Así sigue la fecha número 12 de la Copa de la Liga.